Hola, en este vídeo vamos a crear un formulario de prueba para mostrar brevemente las herramientas de las que disponemos. Estamos en la página de trabajo básica de Drive, tenemos aquí nuestra unidad. Para crear un formulario al igual que cualquier otro tipo de documento pulsamos el botón crear, vemos que aparecen los tipos de ficheros disponibles, los básicos de Google y los de aquellas aplicaciones que hayamos instalado, pulsamos formulario y aparece el formulario básico en blanco. En cuanto termina de cargar nos pedirá que le pongamos un título y que le demos un aspecto. En el título ponemos lo que queramos y los temas, los aspectos no son excesivamente serios, ya está en el gusto de cada uno el que quiera elegir. Yo suelo elegir el predeterminado porque lo importante es la información. Una vez que lo seleccionamos se abre por defecto el crear la primera pregunta, pero lo voy a borrar para centrarme más en el resto porque las preguntas se tocarán en otro apartado. Básicamente tenemos los controles básicos, deshacer y rehacer un cambio, cambiar el tema, ver las respuestas que nos llevará a un documento que se queda asociado, como veis aquí, que es una hoja de cálculo que lleva la respuesta del formulario. Están activadas las respuestas, una vez que acabe la fecha de cumplimentar, pulsáis este botón, ya no se aceptarán más respuestas y aunque la gente entre con el enlace no podrá responder. Y un botón para ver el formulario para ir viendo los cambios que estamos aplicando. Aquí tenemos los menús básicos que se parecen en todas las aplicaciones, añadir colaboradores que se explicará con los documentos de texto, el insertar diferentes tipos de preguntas que se verán en el siguiente apartado o diferentes aspectos de diseño, que también se verán en otro apartado. Sobre las respuestas, podemos igualmente que está en el botón habilitar o no habilitar el aceptar respuesta, ver las respuestas que hay en modo resumen, es decir, te hace unos gráficos, verlas directamente a la hoja de cálculo, cambiar la hoja de cálculo a la que irán las respuestas de este formulario. Pues imaginemos que tenemos el mismo formulario y lo queremos dividir por meses, pues cada mes vamos cambiando la base de datos a la que irán las respuestas, por ejemplo. Desvincularlo completamente de una hoja de cálculo para que no se cargue más esa hoja de cálculo con sus datos. Obtener una URL previamente rellenada, eso es por si queremos que haya una respuesta por defecto en algunos, en los campos, lo podemos hacer, escribirlo nosotros previamente y la dirección web, o sea, esto que tenemos arriba, cambiará para que cuando enviemos esta encuesta, pues ya tenga eso precargado, o eliminar todas las respuestas que ya se hayan hecho. Aquí sale un cero porque todavía no se han respondido ninguna. Este sería, digamos, el centro de control de la encuesta. A medida que la gente va respondiendo, se irá llenando el numerito por aquí. Y las herramientas son muy avanzadas y nos las explicaremos ahora. Pues bueno, aquí tenemos básicamente una cabecera inicial en la que únicamente se puede configurar que se muestre una barra de progreso en la parte inferior, la típica barra de progreso que le dice al encuestado cuánto le queda para terminar la encuesta. Lo podéis hacer o no. Cuando se tienen varias páginas, si es interesante, si se tiene solamente una página, pues da igual porque sale al 100%. La página 1 en la que sale el título que le hemos dado y podemos añadir una descripción, perdón, que la verá el encuestado cuando entre. Y voy a saltar a la página de confirmación. Esto es lo que aparecerá al final del formulario. Podemos aceptar la respuesta que viene por defecto o escribirla en la propia nuestra. Por ejemplo, vamos a poner aquí un muchas gracias o lo que sea. Nos pondremos en contacto contigo o lo que sea. Estas tres funciones, como hemos dicho en el apartado anterior de las debilidades, pueden ser útiles para evitar el problema de la respuesta múltiple. Por defecto sale que cuando un encuestado termina la encuesta, le aparece un botón de enviar otra respuesta. Si no queremos, si queremos eliminar esta facilidad para enviar otra, se quitaría aquí. Bien, es cierto que cogiendo el enlace de nuevo lo podría hacer, pero bueno, por lo menos lo entorpecemos un poco. También tenemos la opción de permitir que los encuestados editen la respuesta una vez que la han enviado, por si se han equivocado. Si le damos a esto, aparecerá un botón que irá a modificar la respuesta y le dará un enlace a esa persona para que pueda modificarla cuando él quiera. Y también está la opción, como pueden tener otros gestores de encuestas, de una vez que se termine la encuesta, poder ver los resultados del formulario, es decir, ver lo que han respondido otros hasta ahora. Esa es la libertad de cada uno. Bien, como ya vamos a explicar los tipos de preguntas que se pueden insertar más adelante, aquí solamente vamos a decir cómo se añade una pregunta. Pulsando en Añadir elementos vemos que aparecen tipos de preguntas básicas, que ya las veremos más adelante, tipos de preguntas avanzadas, que también se verán en el siguiente apartado, o cuestiones de diseño, que veremos en el apartado siguiente, no, en el próximo, en el que veremos cómo se crean formularios ramificados. Para eso, pues podemos meter saltos de página y en, como podéis ver aquí, si lo insertamos. Y esto nos permitirá tener varias páginas en la que luego podremos ir configurando los saltos en base a las respuestas en las preguntas que vayamos metiendo. Eso se verá en un vídeo posterior. Pues nada, al insertar una pregunta, sea de la que sea, es simplemente pulsar el tipo de pregunta que queremos y aquí quedará insertada. Escribimos la pregunta, escribimos un texto de ayuda, por ejemplo, ponga el de mei con letra o ponga lo que sea, una ayuda que necesite el encuestado para responder. Podemos no escribirlo. Incluso aunque hayamos insertado una pregunta de algún tipo, aquí se puede cambiar. Veis que hemos metido una de texto, pero imaginaos que la queremos cambiar a una tipo test y aquí se puede cambiar. Y ya dependiendo de cada tipo de pregunta, se van teniendo más opciones o menos. Incluso los ajustes avanzados van cambiando en base a cada pregunta. Como podéis ver aquí, podemos con esta X borrar opciones, estoy hablando ahora mismo del caso tipo test, u ordenar opciones simplemente arrastrando con estos puntos que hay a la izquierda. Una vez que hemos hecho la pregunta, sale en un formato que se parece al que van a ver los encuestados. Y si veis, al pasar por encima, tenemos la opción de editar, que también funciona pinchando aquí en medio, duplicarla porque cuando vamos a hacer una pregunta, lo pulso, que se vaya a parecer mucho, pues ya coge el mismo formato y a lo mejor tenemos que cambiar solamente un par de textos, o borrarla, por si nos hemos equivocado. También tenemos la opción de si pinchamos y arrastramos, mover las preguntas arriba y abajo. Con esto tenéis lo necesario para empezar a crear formularios. Ahora en el siguiente apartado avanzaremos sobre los tipos de preguntas y aplicaremos más en detalle. Y ya luego en el apartado siguiente hablaremos de cómo crear formularios ramificados.